¿A dónde fueron tus besos? ¿Dónde quedó tu cariño? Si el paso fugaz del tiempo borró los momentos que algún día vivimos Mariposa te vas del jardín, peregrina hacia tu soledad Hoy la desesperanza lacerá mi alma al saber que no regresarás Me veré llorando por mi olvido, me verás feliz en otro brazo Mi dolor pasará y estos versos serán los últimos que escribo Ahí tal vez los recuerdos te explobé en mi pecho y te busqué en mis manos En este silencio lanzaste los dados en tu propio juego y yo salgo perdiendo Te veré llorando por mi olvido, me verás feliz en otros brazos Mi dolor pasará y estos versos serán los últimos que escribo Y en Barranquilla, Cristi, la adoración de mi compadre Cristian Pérez ¡Ja! ¡Ay! ¡Melodía sabrosa! Y en el magre, Gregorio y Osleiris, amor bonito Musa te vas de mis noches, dejas tu adiós en el viento Y aunque la fe no me alcance, sigo mi camino sin resentimiento No se acaba el amor porque sí, si es del alma no tiene un final Si vas a ser feliz, no lo voy a impedirle, mi alma te puede marcar Te veré llorando por mi olvido, me verás feliz en otros brazos Mi dolor pasará y estos versos serán los últimos que escribo Ahí voy a hacerme el fuerte de alguna manera Aunque en la penumbra tu ausencia me duela No me postraré de rodillas, lo sabes No voy a morirme por ti ni por nadie Te veré llorando por mi olvido, me verás feliz en otros brazos Mi dolor pasará y estos versos serán los últimos que escribo Sírvame lo doble, Lady Carito y Liberto Ortiz ¡Ja! ¡Ay, ay, ay!